Ya está con nosotros Carlos Alfredo Márquez, nuestro columnista deportivo de todos los viernes. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Después la tormenta viene la calma, luego la eliminación del equipo Valledupar Fútbol Club, ya parece ser que las cosas se han apaciguado y todo tiende a volver a la normalidad. Lo importante es que el equipo, ya los directivos están rectificando, ya está, ya comenzaron a contratar, y hay una primicia, el jugador mexicano Iván Ramírez Sandoval, de 24 años, un zurdito que juega como volante externo, por izquierdo, excelente jugador, muy técnico, muy aguerrido, en el mano a mano, tiene muy buena pegada, seguro que va a dar una mano al equipo Vallenato, ya es jugador desde el equipo Vallenato, primer extranjero en toda la historia del equipo. Eso es muy importante. La segunda cosa, darle continuidad al técnico Ramón para que siga en su proceso, es muy importante también. ¿Por qué? Porque el equipo terminó jugando con una identidad futbolística, y cierto que abaleció de gol porque no teníamos. Y es importante que los directivos hayan comenzado desde ahorita a temprano, porque en el segundo torneo seguramente que la vida le va a dar la segunda oportunidad para resarcir lo que hicieron en el primer torneo. De manera que nuestro equipo se está armando bien, en un 80% se mantiene la nómina, salieron algunos jugadores, y el equipo, tengo la fe, la convicción de que en el segundo semestre va a ser la oportunidad de oro y se va a resarcir todo lo que hicieron en el primer semestre. Buenas noches, feliz fin de semana.